La COVID-19 ha tenido un impacto devastador en las comunidades negras, asiáticas y de minorías étnicas. Por eso es tan importante que nos vacunemos cuando nos lo ofrezcan. La vacuna protegerá a nuestras familias, a nuestras amistades y a nuestras comunidades. Millones de personas en todo el mundo ya han recibido la vacuna. Vacunarse es la única manera de poder volver a hacer todo lo que nos gusta con nuestros amigos y nuestra familia. Queremos cerciorarnos de que tiene toda la información necesaria para tomar una decisión en cuanto a la vacuna. Ante la gran cantidad de información falsa que circula, hay que saber dónde encontrar datos fiables. ¿La vacuna es segura? Sí, las vacunas contra la COVID-19 han pasado por las mismas pruebas exhaustivas que cualquier medicamento nuevo y su uso ha sido aprobado como seguro. Las vacunas han sido evaluadas por la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, o MHRA, que es la encargada de aprobar todos los medicamentos que se utilizan en el Reino Unido. Estas vacunas se han sometido a rigurosas pruebas de seguridad y eficacia durante todas las fases del proceso de desarrollo y elaboración. Además, ahora que se utilizan en la población en general, se supervisan continuamente, lo que significa que podemos asegurar que las vacunas son seguras y muy eficaces. ¿La vacuna se ha probado en personas como yo? Las vacunas se han probado en una gran variedad de personas para garantizar que sean seguras y eficaces para todo el mundo. En los ensayos clínicos de las vacunas participaron personas adultas de diferentes edades, etnias y condiciones de salud. Las vacunas demostraron ser eficaces y seguras para todos los grupos. No hay pruebas de que el origen étnico de una persona influya en el funcionamiento de las vacunas. Las únicas personas a las que se aconseja no vacunarse son aquellas que hayan sufrido una reacción alérgica grave a alguno de los ingredientes de la vacuna. La MHRA también señala que las vacunas son seguras para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pero que deberían consultarlo primero con un profesional médico. ¿Por qué la vacuna se desarrolló tan rápidamente? Gracias a los centenares de científicos, miles de voluntarios y miles de millones de financiación, se han podido elaborar vacunas contra la COVID-19 de forma rápida y segura, sin atajos. Fue fácil encontrar gente para los ensayos, ya que miles de personas se ofrecieron como voluntarias en todo el mundo. Durante los ensayos, los resultados se revisaban a medida que iban apareciendo, en lugar de esperar hasta el final, con lo cual la investigación pudo avanzar más rápidamente. El trabajo científico, que suele durar años, duró solo unos meses. Las vacunas contra la COVID-19 funcionan como cualquier otra vacuna que haya recibido. Las vacunas preparan a nuestro sistema inmunitario para que produzca anticuerpos y células para combatir la infección. La vacuna no contiene la COVID-19 y no puede transmitirle el virus. Las vacunas no contienen nada que provenga de fetos o de animales. Sí que contienen una mínima cantidad de etanol, pero menor de la que encontraría en un plátano o en una rebanada de pan. Así que son aptas para quienes quieren evitar el consumo de productos de origen animal o de alcohol por motivos religiosos, culturales o dietéticos. Cada vez son más los líderes y organismos religiosos que recomiendan a los creyentes que se vacunen. Puede consultar la lista de ingredientes de las vacunas aprobadas en el sitio web de la MHRA. ¿Cuáles son los efectos secundarios a largo plazo? Como con todos los medicamentos, algunas personas experimentan efectos secundarios leves después de recibir la vacuna de la COVID-19, pero en la mayoría de casos estos no duran mucho. Por ejemplo, puede que le duela el brazo en lugar de la inyección, lo cual es previsible y absolutamente normal. Puede que algunas personas se encuentren mal o sufran cansancio, molestias o dolor de cabeza. Los efectos secundarios a largo plazo de las vacunas son muy poco frecuentes. Lo que sí sabemos es que los efectos secundarios a largo plazo de la COVID-19 pueden ser mortales. Vacunarse le ayudará a protegerse a usted, a su familia y a su comunidad contra este virus. Para conocer los datos sobre la hashtag COVID-19, visite www.nhs.uk slash coronavirus.